Eso José Luis hace muy poquito, unos días atrás, le pedía a cada uno de los candidatos debatir qué quieren hacer con San Juan. Queremos escucharlos, queremos saber cuáles son las propuestas, cuáles son las soluciones que tienen las diferentes problemáticas de la provincia. Que no es poca cosa y que los problemas que tiene San Juan son problemas enormes, ¿no? A nosotros no nos asustan, pero bueno, queremos también debatir con los demás en un debate de respeto, de mucho diálogo, pero sobre todo entre todos poder sacar soluciones. Ahí está, continúa entonces la propuesta de este debate.